La detección de un virus informático ha ocurrido a muchos usuarios de alguna manera u otra. Para la mayoría, es simplemente un inconveniente leve, que requiere una limpieza y luego instalar ese programa antivirus que has querido instalar pero que nunca has llegado. Sin embargo, en otros casos, puede ser un completo desastre, ya que su computadora se convierte en un ladrillo muy caro que ninguna cantidad de antivirus puede proteger. En esta lista, destacaremos algunos de los peores y notorios virus informáticos que han causado muchos daños en la vida real. Número 5. Zeus. Zeus es un caballo de Troya creado para infectar computadoras Windows para que realice diversas tareas delictivas. La más común de estas tareas suele ser el registro de teclas de hombre en el navegador y el agarre de formularios. La mayoría de los equipos se infectaron ya sea por descargas Drive-Fi o estafas de phishing. Identificado por primera vez en 2009, logró comprometer miles de cuentas FTP, y computadoras de grandes empresas multinacionales y bancos como Amazon, Oracle, Bank of America, Cisco, etc. Número 4. Shazer. Un gusano de Windows descubierto por primera vez en 2004, fue creado por el estudiante de informáticas Ben Hashan, quien también creó el gusano NetSky. Si bien la carga útil en sí puede considerarse simplemente molesta, ralentiza y bloquea la computadora, al tiempo que dificulta el restablecimiento sin cortar la energía, los efectos fueron increíblemente disruptivos, con millones de computadoras infectadas e infraestructura importante y crítica afectada. Número 3. Melissa. Con el nombre de un bailarín exótico de Florida, fue creado por David L. Smith en 1999. Comenzó como un documento de Word infectado que se publicó en el grupo de justnetal.sex, afirmando ser una lista de contraseñas para sitios pornográficos. Esto causó curiosidad a la gente y cuando se descargó y abrió, activaba la macro dentro y desencadenaba su carga útil. El virus se enviará por correo a las 50 personas más importantes de la libreta de direcciones de correo electrónico del usuario, lo que provocó un aumento del tráfico de correo electrónico, perturbando los servicios de correo electrónico de gobiernos y corporaciones. Número 2. Código rojo. Código red apareció por primera vez en 2001, y fue descubierto por dos empleados de EIE Digital Security. Se llamaba Código red porque el par estaba bebiendo Código red Mountain Dew en el momento del descubrimiento. El gusano apuntaba a computadoras con el servidor web Microsoft EIEs instalado, explotando un problema de desbordamiento de buffer en el sistema. Deja muy poco rastro en el disco duro, ya que puede ejecutarse completamente en memoria, con un tamaño de 3569 bytes. Número 1. Te amo. Número 2. Creado por dos programadores filipinos, Reonel Ramones y Onel de Guzmán. Lo que hizo fue utilizar la ingeniería social para que la gente hiciera clic en el archivo adjunto, en este caso, una confesión de amor.